Buenos días, mi nombre es Jesús Morales Córdoba, soy aquí del municipio de Chico Bucelo. Tengo un terreno que es de aproximadamente 4 hectáreas, que hace 4 años venimos manejando el producto Yara, el fertilizante Yara que nos ha dado buen resultado, nos ha servido para ejemplo de más compañeros que todavía no se han convencido con el fertilizante Yara, y eso es lo que yo recomiendo, que el fertilizante químico, los otros, el urea, el sulfato, no ha funcionado, aquí en mi parcela no me ha funcionado, porque ya lo usé, pero no me ha servido. Entonces ya tiene 4 años que está el fertilizante Yara, y es el fertilizante que nos ha sacado el producto, las plantas han estado bien compactadas con sus productos. ¡Gracias! ¡Gracias!